Paz y bien, Apacanzaca, Churapa, bienvenidos a una edición más del noticiero Misiones Franciscanas de Chiquitos. Cada día también nos trae recuerdo de un hecho importante de la historia del pueblo de Dios. 27 de noviembre, hemos recordado la devoción de la medalla milagrosa. Esta devoción ha surgido tras las apariciones de la Virgen María a Santa Catalina Laboure. Y no ha cesado de otorgar bendiciones tal como ella predicó que sucedería a todo el que llevara colgada al cuello la medalla y lo hiciera con confianza. La primera aparición de la Virgen María se produjo el 18 de julio de 1830. Mientras se encontraba en su lecho, escuchó que alguien pronunciaba su nombre. Era un niño vestido de blanco, de cuatro o cinco años, quien le avisó que la Virgen la estaba esperando. En pos del pequeño, Santa Catalina caminó hacia la capilla. El misterioso niño hizo la presentación. He aquí la Santísima Virgen. Esta presentación la acogió turbada. Al salir de su asombro, Santa Catalina corrió a postrarse de rodillas ante la Virgen, que la guardaba en un sillón frente al altar. María le advirtió que Dios iba a confiarle una misión, que le traería tribulaciones. En esta primera aparición le encomendó fundar la cofradía de las hijas de María. El 27 de noviembre de 1830, Santa Catalina, aliándose en oración en la capilla, nuevamente vio a la Virgen vestida de blanco. Catalina observó que sus manos abiertas, cuyos dedos estaban enjollados, brotaban unos rayos de fulgorante intensidad, que se extendía por doquier. La Virgen explicó. Estos rayos son el símbolo de la gracia que María consigue para los hombres. Enseguida, Catalina vio la siguiente inscripción. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Una voz le instó a acuñar una medalla según este modelo. Las personas que la lleven con confianza recibirán grandes gracias. Posteriormente, se acuña la medalla. En la epidemia de cólera de 1832, a través de dicha medalla, obró muchos milagros y conversiones. En 1846, el Papa Gregorio XVI confirmó la veracidad de las apariciones. Oremos con Santa Catalina. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. 25 de noviembre, Día del Señor. La Iglesia Católica Universal celebró la solemnidad. Jesucristo, Rey del Universo. La Eucaristía celebrada ha sido la ocasión para celebrar el sacramento de bautismo. Y todo el pueblo católico fue llamado a renovar las promesas bautismales y seguir de cerca a Jesús nuestro Señor y Rey de nuestras vidas, familias y corazones. A continuación, resumen de esta celebración. La gente olfateaba el poderío de Jesús. Sabemos bien que cuando en muchas ocasiones vieron su poder, que sabía hacer tantos milagros, le gustó a Jesús, este hombre poderoso. Y uno de estos milagros, el día de la multiplicación de los panes, se decidieron a aclamarlo al Rey. Jesús se escondió. Pero el título y este reconocimiento del pueblo, seguía detrás del Señor. Hoy escuchamos en el Evangelio, que acusan a Jesús y preguntan por su identidad. Y Él no tiene miedo de confirmarlo, de decir, yo soy el Rey. Pero dice Pilato, no tengas miedo. Ese reino del que hablo y pretendo, no es este que te imaginas. Hermanos, revisemos hoy nuestra conciencia. Revisemos hoy día nuestro comportamiento. Y si estamos en otro tren, como se dice, o todavía no nos hemos sometido a Jesús, el Rey, que tiene el derecho de que seamos obedientes y firmes en profesar y vivir nuestra fe, hagámoslo. Hoy vamos también presenciar y todos nosotros aquí a renovar el sacramento del bautismo, porque todos aquí estamos bautizados. Estos papás piden el bautismo para su criatura, para su niña, pero es un huésped que se aprecia y se vive y celebra a él mismo. A esta familia deseamos que esto sea cierto, que su compromiso de hoy pongan en práctica, porque en vano pedir al Señor milagros si nuestros corazones no cambian, si nuestra vida no deja efecto de su palabra y no entendemos su mensaje y la grandeza del compromiso. Ser bautizados es vivir en la sombra de Jesús, conocerlo día a día más y más, vivir y celebrarlo cada domingo, vivir y aceptarlo en sus mandamientos y poner nuestra familia y nuestro corazón a su disposición. Pues, ¿qué decimos? Viva el Señor Jesús, el Rey del Universo, pero que también sea nuestro Rey, y no de, entre comillas, pero de veras, y así sea. Un aplauso para este Jesús, el Rey del Universo. ¿Qué desean? El bautismo. El bautismo. Al pedir el bautismo, ¿saben que ustedes se obligan a educarla en la fe? Sí, los mandamientos. ¿Saben que deben ayudarla a guardar los mandamientos de Dios? Sí, los mandamientos. ¿Sobre todo amar a Dios y al prójimo, como Cristo nos enseña en el Evangelio? Sí, los mandamientos. Vamos ahora a recibir con alegría a esta niña en la comunidad de los bautizados, yo en su nombre, los signos, los signos con la señal de Cristo Salvador, y la señal del compromiso, los padres y padrinos, harán la cruz en la frente de esta niña. Oremos, Señor Todopoderoso, que enviaste a tu Hijo único para dar al hombre, esclavo del pecado, la libertad de tus hijos. Pues te suplicamos que esta niña va a experimentar las tentaciones del mundo y va a tener que luchar contra la deshechanza del demonio. Por la fuerza de la muerte y resurrección de tu Hijo, aráncala del poder de las tinieblas y fortalecida con la gracia de Cristo, guárdala a lo largo del camino de la vida para que sea templo tuyo y el Espíritu Santo vive en ella por Cristo nuestro Señor. Que les comunique el Cristo Salvador que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Os pregunto, ¿renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, los hijos de Dios. ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no domine en ustedes? Sí, los hijos de Dios. ¿Renuncian a Satanás, Padre y Príncipe del pecado? Sí, los hijos de Dios. Renovemos ahora nuestra fe. Yo os pregunto, ¿creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, los hijos de Dios. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la Comunión de los Santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Hermanos, ahora oremos todos juntos repitiendo las palabras. Esta es nuestra fe. La fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! La actividad caritativa a través de Cáritas Parroquial se ha confirmado con la visita a la señora Jacinta Dorado, que está actualmente en etapa de recuperación, ya que ha mejorado su estado de salud. Sus oraciones y agradecimientos a todos los que colaboraron sumándose al apoyo que ha necesitado en su momento crítico de estado de salud. Quiero agradecer a todas las personas de buen corazón que han tenido para que yo me haga la cirugía que tanto necesitaba, porque yo era una persona de bajos recursos, no tenía cómo. ¿Cómo? Pero agradezco a la Cruz Roja, al colegio Jorge con todos los profesores y especialmente al padrecito que yo... A la Parroquia San Francisco y a Cáritas. Y a Cáritas. Esas serían mis palabras para agradecerles a todas las personas de buen corazón. Y también agradezco a la Parroquia, al Padre Mazur, que le ha colaborado a ella, me ha colaborado, mejor dicho, a la familia, y que él le ha puesto todo su granito de arena también para que pueda ella ir a Santa Cruz y hacer su cirugía. Y al colegio Jorge también, a los alumnos que se preocuparon por mi esposa, ellas han venido a verla y le han traído un poquito de víveres para que ella se alimente. Y la Cruz Roja también que se preocupó, hizo su actividad para que consiga el dinero, para que así mismo ella pueda ir a Santa Cruz. La semana actual trae emotivas escenas del cierre de la actividad escolar en diferentes centros educativos, en todos los niveles. Nuestro reportaje para la entrevista con el Kinder San Francisco y guardería del barrio Santa Rosita. Estamos teniendo una buena aceptación de los padres que les gusta venir a colaborar aquí al Kinder, están pintando, como usted puede ver, están limpiando, ¿no? Entonces, el viernes 30 a las 5 de la tarde es la fiesta que le organizan los padres, la graduación que se le llama comúnmente, ¿no? Pero en el inicial no hay graduación, ¿no? Esa fiestita que le organizan, ese acto, es un desprendimiento de los padres, ¿no? Que le hacen su actito como la culminación de esta etapa tan bonita que ellos pasan aquí en el nivel inicial, ¿no? Es el 30 a las 5 de la tarde aquí en el Coliseo de Arturo Áñez, la organización de los padres. Pero nosotros vamos a seguir trabajando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La temporada actual es importante para preparar el ambiente de celebración de la Navidad. Continuamos con los trabajos en los talleres de adornos navideños en la parroquia San Francisco de Asís, para embellecer nuestras casas y nuestros hogares. Procuremos obtener un detalle que exprese el clima y el sentido de la venida y el nacimiento del niño Jesús. La señora Carmen Rivera comparte con nosotros este momento al hablar de su trabajo que realiza en FACIP. Aquí, como ven, en estos momentos estamos pintando. Yo soy la profesora de pintura y madera. Aquí le enseño a los jóvenes, ¿no? Los artesanos y los que están en formación, ¿no? Me enseño a pintar en madera. En diferentes... Y después, ellos pasan a pintarlo, ¿no? Como están viendo, ahorita estamos haciendo las velas navideñas con ellos. Y pueden también ver aquí todo lo que hemos hecho, apreciar todo lo que ellos hacen, ¿no? Ellos trabajan, los jóvenes, trabajan como una persona normal. Todo lo que es el área técnica, ¿no? Porque ellos ya son jóvenes y tienen que prepararse para el futuro, ¿no? Porque sabemos que nosotros como padres no somos externos, ¿no? Entonces, aquí el Centro de Educación Especial FACIP lo prepara. En tanto en el área de tallado, como ven aquí, en el área de tornería eléctrica. Y lo que son las pinturas en madera, ¿no? Tallado y pintado en madera, ¿no? Se hacen todo lo que es una tazanía en madera como también en cuero. Ellos ya están sacando productos al público, tanto a nivel local, nacional e internacional, ¿no? Así como ven ahí, los platos se han ido hasta España. Los rosarios que son elaborados en torno manual se han ido también para Europa, ¿no? Mayormente los rosarios se van para Europa. Traemos en este noticiero el espacio para ayudar a los padres de familia y esposos en su convivencia y funciones que desempeñan. Le presentamos el servicio de orientación familiar, con el tema de hoy, la familia en problemas. Puede haber dos extremos comunes en la concepción de lo que es una familia. Una es la de los que dicen, mi casa es un infierno. La otra es la de los que afirman, mi casa es el cielo. Porque una familia no es ni el cielo ni el infierno. Si este fuera solo la suma de nuestros problemas hogareños, poca cosa sería. Si por el contrario, la gloria eterna no sobrepasara el mejor de los momentos familiares, sería un engaño. Porque habría problemas esperándonos en breve. Por ser algo de esta tierra, es normal que haya problemas en una familia. Eso no significa que sea bueno, ni que no sean evitables. A veces surgen por circunstancias involuntarias, como una crisis económica, con el desempleo como consecuencia. Pero en muchísimas otras, se debe a problemas de celos, relaciones, malos entendidos, injusticias, preferencias, egoísmos y todo lo demás que podría evitarse con una buena dosis de adaptación y buena voluntad. Los padres deben evitar el mostrar la menor parcialidad en el trato de sus hijos. Provoca un celo secreto y odio entre ellos, que frecuentemente aumenta con el tiempo y aún continúa hasta la muerte. La Biblia también tiene testimonios y enseñanzas al respecto. La historia de dos hermanos, Esaú y Jacob, describe el drama familiar que se inicia cuando su madre, Rebeca, engaña a su esposo ciego, logrando que se le dé la primogenitura a Jacob el menor, cuando en realidad le correspondía a Esaú. Desde entonces, Esaú odió a Jacob por la bendición que le había dado su padre y pensaba, Ya pronto vamos a estar de luto por la muerte de mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Cuando Rebeca supo lo que Esaú estaba planeando, mandó llamar a Jacob y le dijo, Mira, tu hermano Esaú quiere matarte para vengarse de ti. Por eso, hijo, escúchame, huye enseguida a Arán, a casa de mi hermano Labán. Quédate con él por algún tiempo, hasta que se le pase el enojo a tu hermano y olvide lo que le has hecho. Entonces te mandaré a avisar para que vuelvas, no quiero perder a mis dos hijos en un solo día. Los alumnos de la Escuela de Música Paz y Bien han participado a la invitación hecha a todos los coros del país, en la ciudad de La Paz. Esta inolvidable experiencia de trasladarse del oriente hacia la ciudad de La Paz ha sido una aventura. La única experiencia vivida por los integrantes de la Escuela de Música Paz y Bien, resumen de su estadía y actividad a continuación. Hacía una experiencia bonita, porque ahí nos encontramos con varios músicos de diferentes edades. Bueno, los integrantes éramos 500, alrededor de 500 jóvenes. Una experiencia bonita, ¿no? El intercambio de ideas, así de charlas, así musicalmente y bueno, socialmente también. La escuela está abierta todo el año, pero como ya están de vacaciones, pueden venir así los niños para aprovechar la vacación, para estudiar diferentes instrumentos, violín, viola, cello, guitarra, canto. Ya que se acerca la Navidad, queremos formar un coro de niños así para que acompañen a la misa de la Navidad. La parroquia San Francisco de Asís actualmente vive tensos momentos para ajustar los detalles de la celebración del Sacramento de la Primera Comunión, que se realizará el 9 de diciembre a las 8.30 de la mañana. Ese mismo día, a las 19 horas de la noche, en la celebración eucarística, Monseñor Robert administrará el Sacramento de la Confirmación a los jóvenes y adolescentes de la parroquia San Francisco de Asís. Esperamos que todos colaboren en estos días. Los niños, jóvenes y padres de familia se sumen a esta preparación. A continuación, el catequista Antonio Sevilla nos habla acerca de estos momentos. Sí, se está preparando, estamos haciendo los arreglos para el adorno del templo y también para cuando ya los niños inicien ese día que van a hacer su confirmación, van a recibir la confirmación. Y bueno, los resultados, yo creo que van a salir los niños un poco ya bien preparados para la vida religiosa. Invitamos a todo el pueblo, a todos los que deseen presenciar esto, este acto tan importante en la vida de los niños, de los jóvenes, especialmente los padres y toda la familia que puedan asistir al templo. 28 de noviembre, la orden de los hermanos menores franciscanos recuerdan a San Jaime de la Marca. Dios de misericordia, que confiaste en la predicación de tu Evangelio a San Jaime de la Marca para la salvación de los hombres y conversión de los pecadores. Concédenos por sus méritos el verdadero arrepentimiento de nuestras culpas y gracia de la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estas son las mañanitas que cantaba el hombre David En esta edición del noticiero Misiones Franciscanas hacemos llegar nuestras oraciones y felicitaciones al reverendo padre Eusebio Pirche. En estos momentos se encuentra en la ciudad de Santa Cruz le acompañan nuestras oraciones y buenos deseos esperando su pronta recuperación que este día en su 91 aniversario el Señor lo acompañe. Hacemos la invitación a todos los jóvenes que quieran formar parte del curso Medios de Comunicación Social pasar a inscribirse en las oficinas parroquiales. El curso será inaugurado el día lunes 3 de diciembre. Hacemos recuerdo a los padres de familia asistir a las asambleas familiares el día viernes a partir de las 19 horas en la Iglesia San Francisco de Asís. Hacemos recuerdo a los padres de familia en el Santísimo Sacramento del altar. Será a su próximo encuentro. ¡Chapié, churapa! ¡Chapié, churapa! ¡Chapié, churapa!